Música Nos reportaron un choque múltiple de transporte público A Nuestra Riva nos damos cuenta que son tres minibuses que se impactaron aquí en el cruce Música La presión de los minibuses no respeta la señal de alto y es impactado por otros dos proyectándolo contra la base en semáforo y en la luz Música Música Música